educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación hoy me encuentro en un punto de la ciudad de la paz estoy prácticamente a unos pasos del cruce de villas que conecta las zonas de villacopacabana san antonio pampajasi vine a realizar o resolver un problema el problema consiste en conocer cuánto gana un conductor en un trayecto determinado sabiendo que el pasaje por persona o pasajero es dos bolivianos entonces acompáñenme a esta aventura les vamos a aprovechar que hay trancadera para poder contar la cantidad de pasajeros ahí vemos uno dos tres cuatro cinco seis pasajeros entonces sabiendo la cantidad de pasajeros que tenemos en el minibus podemos afirmar que si el pasaje es a dos bolivianos el monto que recoge el conductor sería 12 bolivianos por qué razón porque habríamos utilizado la operación de multiplicación porque dos por seis cuánto es es 12 muy bien queridos estudiantes el producto de dos números naturales es otro número natural veamos ahora los términos de la multiplicación entonces tenemos a los factores y el resultado de la operación de los factores es el producto también se lo conoce a los factores al primero como multiplicando y al segundo como multiplicador la notación a veces se usa el punto en vez del signo por para indicar la multiplicación es decir que aparte de utilizar el signo por para multiplicar también podemos utilizar el signo punto para multiplicar es decir que este signo punto también para nosotros significaría multiplicación y ahí vemos en los ejemplos ahí vemos seis por cuatro veinticuatro y en el otro caso seis por cinco con la nueva notación es treinta veamos las propiedades de la multiplicación de números naturales propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto que significa que yo puedo multiplicar de una forma o de otra forma por ejemplo aquí al revés el resultado siempre va a ser el mismo veamos con algunos ejemplos mire yo tengo por un lado para multiplicar cinco por ocho que es cuarenta me daría igual si yo multiplicara al revés es decir ocho por cinco que también es cuarenta es decir que no interesa la forma en que yo multiplique el resultado siempre va a ser el mismo la propiedad asociativa para multiplicar tres o más números naturales el orden en que se haga no modifica el resultado ya habíamos visto cómo es la propiedad asociativa o en qué consiste la propiedad asociativa entonces eso significa de la misma manera que yo puedo asociar de esta forma o asociar de esta otra forma entonces al multiplicar el resultado sería lo mismo ahí tenemos un ejemplo tres por cuatro por cinco yo podría asociar y multiplicar primero cuatro por cinco o al revés podría asociar primero tres por cuatro y luego al final multiplicar por cinco en ambos casos el resultado tendría que ser el mismo y es lo mismo porque mire cuatro por cinco cuánto es el resultado de cuatro por cinco cuánto es es veinte y al multiplicar por tres cuánto nos daría el resultado nos daría sesenta sesenta al otro lado si yo multiplico tres por cuatro es doce y si multiplico por cinco doce por cinco nos da también cuánto sesenta es decir que en ambos casos al asociar de una forma o de otra forma el resultado siempre va a ser el mismo el elemento neutro el elemento neutro es el uno que significa que si yo multiplico un número por el uno va a seguir siendo el mismo número por ejemplo dieciocho por uno va a seguir siendo dieciocho como también si yo multiplico nueve por uno va a seguir siendo nueve entonces el elemento neutro es el uno tenemos un ejemplo de multiplicación vertical y recordaremos como se lo resuelve recordemos que es en forma vertical entonces multiplicaremos cinco por siete cuánto es cinco por siete es treinta y cinco entonces ponemos el último valor y llevo cuánto tres entonces multiplico el siguiente cinco cinco por tres cuánto es cinco por tres es quince y llevaba tres le sumo esos tres cuánto va a ser dieciocho entonces pongo el último valor que es ocho que es ocho y llevo uno entonces ahora cual tengo que multiplicar tengo que multiplicar el siguiente cinco por dos cinco por dos cuánto es es diez y el uno que ahí llevaba cuánto es sería once muy bien bien pasemos a multiplicar el siguiente factor que en este caso sería tres y hacemos el mismo procedimiento multiplicamos tres por siete tres por siete es cuánto veintiuno le ponemos el último valor y llevamos dos entonces multiplicamos el siguiente valor que sería tres por tres cuánto es es nueve más los dos que llevaba cuánto sería once ponemos el último valor y llevo cuánto uno finalmente multiplicamos tres por dos cuánto es es seis y llevaba uno entonces cuánto sería siete siete que tenemos que hacer ahora tenemos que sumar estos dos valores entonces sumemos por un lado tenemos cinco ocho más uno nos va a dar nueve uno más uno nos va a dar dos y finalmente uno más siete nos va a dar ocho el resultado sería ocho mil doscientos noventa y cinco tenemos otros ejemplos pero estos son de características de ser horizontal es decir tenemos que multiplicar en ese sentido entonces multipliquemos yo tengo que multiplicar cinco con el uno cinco por uno cuánto es es cinco el siguiente que tengo que multiplicar sería cinco con cinco cinco con cinco cuánto es es veinticinco pero vamos a llevar aquí un dos entonces cinco por cinco cuánto es veinticinco y el dos que aquí tenemos no nos olvidemos multiplicamos el siguiente cinco por tres cinco por tres cuánto es quince más estos dos que llevaba serían diecisiete es el resultado de esa operación de multiplicar trescientos cincuenta y uno por cinco nos daría mil setecientos cincuenta y cinco entonces multiplicamos el siguiente novecientos cincuenta y dos por ocho entonces quiero que me ayuden cuánto sería novecientos cincuenta y dos por ocho multiplique y veamos cuánto es muy bien tómese su tiempo para poder multiplicar nuevecientos cincuenta y dos nuevecientos cincuenta y dos por ocho tendríamos que hacer de la misma forma no multiplicar ocho con dos luego multiplicar ocho con el cinco sin olvidar cuánto llevaría ahí entonces el resultado cuánto es muy bien muy bien el resultado es siete mil seiscientos dieciséis finalmente tenemos el siguiente ejemplo que dice trescientos cincuenta y uno por treinta y uno de la misma forma te invito a que tú puedas resolverlo en tu cuaderno recordemos que para poder verificar si el resultado de la multiplicación es correcta tenemos como ayuda a la prueba de la multiplicación en este caso la prueba de exclusión de nueve recordemos en que consiste que tenemos que hacer en este caso al multiplicando tenemos que sumar entonces sumemos uno a seis cuatro tres cuánto es es catorce que tenemos que hacer ahora este catorce tenemos que sumar en este caso uno con el cuatro y el resultado es cinco si este número fuera mayor que nueve tendríamos que restar con nueve donde lo ubicamos este cinco lo ubicamos ahí siguiente paso que tendríamos que hacer al multiplicador de la misma forma tendríamos que sumar entonces sumamos los números del multiplicador dos más cero más cinco nos da siete como es menor que nueve entonces no tendremos que nada que hacer simplemente lo ubicamos en el lugar que le corresponde que es ese lugar entonces siguiente paso que tendríamos que hacer el producto o resultado tendríamos que de la misma forma sumar entonces tres más dos más seis más ocho más uno y más cinco el resultado cuánto es es veintiséis de la misma forma como hicimos con él multiplicando y multiplicado multiplicador tengo que sumarlo entonces sumo dos más seis y eso es ocho de la misma forma es un número menor que nueve entonces simplemente tenemos que ubicarlo en el lugar que le corresponde entonces tenemos ocho siguiente paso que tenemos que hacer es multiplicar estos dos entonces multiplicamos siete por cinco siete por cinco ¿cuánto es? es treinta y cinco de la misma forma como hicimos los anteriores ese treinta y cinco tendríamos que sumarlo en este caso sumar el tres con el cinco y tres más cinco ¿nos da cuánto? nos da ocho estos dos números son iguales y con eso comprobaríamos que la multiplicación o el resultado de esta multiplicación es correcto queridos estudiantes hoy hemos aprendido la importancia de la multiplicación en las diferentes actividades que realizamos ahora quiero invitarte a que sigas practicando tú la multiplicación de números naturales en las actividades que realizas día a día y las registres en tu cuaderno finalmente quiero invitarte a que revises la página oficial de Educa Bolivia y nos busques en las redes sociales nos vemos hasta la próxima ¡Chao, chao!